¡Ah! ¿Quieres aprender idioma polaco? Este es un lugar indicado si sos principiante. Aquí ves nuestra tabla. Aquí, donde no hay nada escrito, son los verbos que ya conociste en el diálogo o vas a deducir eso de manera muy fácil gracias a mis indicaciones. Bueno, vamos a aprender a conjugar. ¡Perfecto! Mira, aquí hay tabla para ya, entonces yo, aquí vamos a conjugar nuestros verbos. Te, entonces tú o vos, como ves la mayoría ya está conjugada. Y me, casi son todos conjugados, como ves me, que es me, entonces nosotros ya tienen conjugación y ye me, lubi me. Uwielbia me. ¿Ves? Es lo mismo que pronombre, de vera. Lo pones como término y ya tienes el verbo conjugado. Decimos, vamos. Y ye me. Nos gusta o nos gustan. Es lo mismo en polaco. Lubi me. Preferi me. No, 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 preferi me, no. Preferimos. 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 Volimy. Aha. Escuchamos. Słuchamy. Bueno, perfecto. Y obviamente vamos a tener bezokolicznik. Entonces, infinitivo. Infinitivo. Išč. Uwielbiač. Niesnošić. Mieč. Hčč. Víječ. Y como ves aquí, ¿cuál es el punto común para todos estos infinitivos? Infinitivos en mayoría de idiomas, bueno, al menos latinos, tienen una letra, ¿no es cierto? Dos o tres iguales. Claro. En polaco vamos a tener siempre č. 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 Mieč. Č. 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 Č Entonces, como ves, ahora vamos a pasar a conjugación de... Vamos a empezar entonces por besokolicznik. Mira, si ya dijimos que chi está último, como del verbo lubime, vamos a poner infinitivo. Muy bien, entonces vamos a tener, poner lupich, ¿no es cierto? Bolime, borramos nuestra terminezón, que no nos interesa ahora, y ponemos chi. Bolich, perfecto, lo mismo vamos a hacer con este verbo. Borameme y ponemos chi, entonces, suhach, excelente. Tančime, entonces, ¿te escuchó? Tančić, muy bien. Y grame es grach. Bueno, perfecto, así que como ves, vamos muy rápido, porque ya sabes un montón, como siempre te digo, sabes mucho más qué te parece, solo conecta lo que sabes con lo que ya vas a saber en un minuto. Muy simple. Entonces, como ya nos dijimos, ves, para llegar a besokolicznik, entonces infinitivo, vimos una regla, que borramos este me, que era la terminezón para nosotros. Entonces, ¿cómo voy ahora a ir de otro lado? De vidjetción, ¿cómo voy a decir en nosotros, que nosotros nos vemos? ¿Qué te gusta más en idioma polaco, vocabulario, gramática, pronunciación, o quizá algo más? Bueno, yo pienso que sí, puedes escribirme, porque si yo sé más, vos también, ¿ah? Porque gracias a eso te puedo aconsejar quizá otro video, o quizá un curso autodidacta, o quizá mi libro, o quizá simplemente mi canal de Instagram, donde a veces nos vemos en vivos. Vamos a hacer de otra forma. Vamos a borrar este chi, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, de verdad, vamos a borrar hasta dos letras. Eso, bueno, ya no voy a explicar por qué, porque vamos a llegar a eso en nivel más avanzado, ¿ok? Para el momento no necesitamos tantas informaciones. Entonces, nos concentramos en lo que tenemos que saber para poder avanzar y no tener desordenados nuestros conocimientos. Así que, vi, vi, gi, y terminezón. Vi, gi, me, xe. Perfecto. Cuando te pregunto, siempre me respondes, ¿no es cierto? Muy, muy bien. Bien, bueno, entonces, bueno, vamos a ver te, te. Entonces, ¿cómo ves? Iyes, uvielbias, volis, nisnosis. Ya me puedes decir también, uf, al final siempre se repite algo. ¿Qué es? Obviamente nuestro diptongo. Diptongo, x, ¿no es cierto? Sí y zeta. Mira. Slujas, tańczysz, gras, mas, vidisz się. Y siempre justo antes hay una, obviamente, vocal. Bueno, muy bien. Entonces, como ya sabes que es x, vamos a probar si nuestra intuición nos va a llevar a la conjugación del verbo lubim. ¿Te acuerdas? Esta era terminezón, m, e, la vamos a borrar y nos va a quedar como raíz del verbo. Entonces, lubi. Copio. ¿Y cuál terminezón tengo que poner para tener tú? Obviamente. Diptongo, x, lubisz. Entonces, te lubisz. Muy bien. Voy a decir, eh, ¿tú lubisz rozmawiać przez teléfono? Bien. ¿Tú lubisz rozmawiać przez teléfono? Entonces, solo para enfatizar o cuando queremos decir, por ejemplo, alguien te quiere convencer que a vos, que vos queres que hacer algo. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, grać w coszykówkę, grać w coszykówkę. ¿Lubisz grać w coszykówkę? Y ya, nie lubię grać w coszykówkę. A mí no me gusta jugar a, 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 a basquetbol. Nada. Pero alguien quiere jugar conmigo. Y yo, para decirle, che, de verdad, déjame en paz. No, a ya, 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 nie lubię. Porque si yo voy a decir, nie lubię grać w coszykówkę, ok, nie lubisz. Pero como poner más fuerza, entonces enfatizar, ya, ya, ja, nie lubię, ty, ty lubisz, ya, nie. Eso, bueno. Para defenderse un poquito. Y entonces tenemos el perbo, chceme, nosotros queremos, como vamos a cambiar para ti acuérdate de diptongos entonces te escucho chcesh chcesh muy bien chcesh ok perfecto me encanta todo eso y llegamos a lo que vamos a usarlo más porque vamos a hablar a hablar sobre bueno yo yo ya ya bueno entonces como ves para llegar a la conjugación de ya vamos a ir de ti y mira algunos están en color violeta que significa que es la misma regla para ellos para ellos vamos a amar mucho la letra aún ok entonces termina son va a estar con él y lo que está en negro también es aún no y para estos que están en negro va a ser la letra bueno entonces vamos a ver cómo pasan las cosas aquí veo que uno no se puso en violeta bueno ahora si la regla está bien entonces para todo lo que está en violeta vamos a empezar por me gusta porque está un poquito más fácil como voy a borrar lo que no necesito aquí no está termina son ch y como te dije la letra aún como voy a decir lo bien mira eso era muy fácil porque bueno este verbo estamos haciendo desde el principio de esta clase a mí me gusta lo bien lo bien lo bien perfecto aquí como vamos a hacer te voy a ayudar un poco porque vamos a borrar un poquito más entonces mira lo que puse en azul vamos a borrar entonces yo ya te escucho volan muy bien volan yo prefiero ok aquí cambia entonces vamos a pasar a entonces aquí lo mismo voy a tomar estos dos diptongos y voy a poner yo bailo yo bailo te escucho tan chao tan chao tan chao muy bien y entonces aquí bueno aquí no va a ser nada más difícil de verdad solo que es una estructura que vamos a borrar estas tres letras entonces vamos a poner ni es no necesitamos nuestro diptongo y nuestra termina son como para otros casos que ya tenemos en la tabla entonces aún ni es no son ni es no son perfecto me encanta que sigues me encanta que respondes allá donde estás bueno vamos que nos falta solo y 10 entonces aquí va a ser mira vamos a borrar todo eso casi nada se nos va a quedar entonces y dan y dan y dan y dan y dan muy bien y mira lo que nos quedó te acuerdas en la era la letra me me como motor por ejemplo entonces voy a borrar mi diptongo y voy a poner la letra me como decir que a mí me encanta escucho escucho bien bien para tener como hago yo tengo mam perfecto y bueno aquí mira aquí se me cambiaron los colores que aquí de verdad también tuviera que estar en violeta entonces y te hagan así y bueno y y bueno cambiamos en 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 chces muy muy bien bueno espero que entendiste esta regla acuerdate que para share para la mayoría de los verbos vamos a usar el o me ok para ti vamos a usar entonces esto y para mí entonces nosotros vamos a usarme en infinitivo entonces beso colchning va a tener si a final bueno perfecto me parece que vamos lentamente no cierto para tener bases bien estables y sólidas y después siempre vamos a desarrollar lo más importante es no perderse no confundirse y bueno repetir lo más posible así que te invito ahora a la repetición y hacer algunos ejercicios con estos verbos ok bueno vamos continuamos y qué es eso wow es un nuevo canal de youtube donde enseñan idioma polaco eso es fabuloso mira hay 100 vídeos de idioma polaco por aquí explicado por una polaca además esta polaca habla más idiomas así que como ella aprendió idiomas extranjeros y vos también puedes o sea hay técnicas de memorización como memorizar nuevo vocabulario o por ejemplo maneras como aprender estructuras que vas a usar cuando vas a hablar idioma polaco a mí me parece fabuloso bueno yo me llamo Evelina y espero que este canal amamos idiomas y mi página web donde hay cursos autodidactas amamos idiomas.com te va a ayudar de verdad para que aprendas a comunicar en idioma polaco lo más rápido posible boxing se tiene que ser enseñanzable por ejemplo aquí complejo aquí вот aquí vamos a crelar vas a expresos